Muchas gracias, saludos para ti y para todos los televidentes. En la comunidad de Cabo Cruz, en el extremo suroeste de nuestro país, se alistan todas las condiciones para poder minimizar los efectos, los posibles efectos de la tormenta tropical Laura, a su paso por las provincias orientales de nuestro país. Esta demarcación del municipio de Niquero en la provincia de Granma es potencialmente riesgosa ante eventos climatológicos de este tipo por su ubicación geográfica, la cercanía que tiene con las costas y, por supuesto, toda la infraestructura que tiene, tanto económica como social. Las principales acciones se dirigen a, en primer lugar, proteger la vida de las personas y también los objetivos económicos que aquí existen. A esta hora, en esta zona del Oriente Cubano, se sienten las variaciones climatológicas, pues ya se sienten algunos vientos, es perceptible la variación del viento y también el oleaje ya va cambiando. Por lo tanto, se adoptan todas estas medidas para evitar riesgos mayores, para evitar todas las consecuencias que puede tener la tormenta tropical Laura, a su paso por esta región oriental de nuestro país. Por los riesgos que posee esta región, el Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidente Federico Hernández Hernández, realizó una evaluación de las medidas y el accionar del Consejo de Defensa Municipal y de la zona. En la UEB Pesquera se trasladaron las embarcaciones para el refugio establecido en casos de este tipo y se aseguran otros objetivos económicos. Igualmente, las personas que residen en las proximidades del litoral tienen determinados los lugares de evacuación en casas de familiares y vecinos, en primera instancia, por si existieran las penetraciones del mar. Ante el inminente paso de la tormenta tropical Laura, por las provincias orientales de nuestro país, los pobladores de la comunidad de Cabo Prusco. Ya vemos, se adoptan todas las medidas para minimizar los peligros que tiene este evento meteorológico. La experiencia de años anteriores beneficia también todas las acciones que se implementan aquí en esta comunidad, pues en ocasiones anteriores también han tenido la experiencia de otros eventos, como el huracán Dennis del año 2005. Sin embargo, no se descuidan ninguna de las medidas para, en primer lugar, proteger la vida de las personas y también los objetivos económicos y sociales existentes en esta demarcación de la zona costera de la provincia de Granma. Se espera que en las próximas horas se pueda deteriorar muchísimo más el tiempo en esta demarcación y, por supuesto, se incrementará el oleaje, los vientos. Por lo tanto, no se minimizan ninguna de las acciones para proteger, como ya hemos dicho, la vida de las personas y el resto de los recursos materiales. En otras emisiones ofreceremos otros detalles sobre lo que acontece acá, en esta parte suroriental de nuestro país. Muchísimas gracias por la oportunidad y devuelvo la señal.